Buenas tardes, muchísimas gracias por el interés y por la asistencia para pasar este ratito con María. Voy a presentarla que está ya preparada en la recta de salida para comenzar su intervención de esta tarde. María Díez Juan es psicóloga infantojuvenil y está especializada en alteraciones del neurodesarrollo. Es psicóloga en la unidad multidisciplinar del trastorno del espectro del autismo en el área de salud mental del Hospital San Juan de Dios de Barcelona. La directora clínica del Instituto Teacare más Casa de Val y también es terapeuta y formadora acreditada en el modelo Denver de Atención Temprana, entre muchas otras cosas que si tuviéramos que decirlas todas probablemente estaríamos aquí mucho tiempo. Además os puedo decir que es una persona con una sensibilidad excepcional y una cercanía muy grande y que siempre es un gustazo escucharla y sobre todo pues tener la oportunidad de compartir este rato con nosotros. Ella hoy nos va a hablar de unas estrategias básicas pero muy necesarias y creo que son una de las bases del trabajo en atención temprana sobre la cual van a sentarse muchos otros aprendizajes como es la atención conjunta y el juego. Tenemos tanto una habilidad importante como una herramienta de aprendizaje muy muy poderosa y estoy segura de que vamos a disfrutar mucho contigo esta tarde María así que no te quito ni un minuto más y te doy paso para que puedas comenzar. Muy bien, gracias Lupe. ¿Se me escucha bien? Perfectamente. Bien, pues encantadísima de estar una edición más con vosotros y gracias también por la acogida del webinario. Entiendo que estamos de diferentes partes del mundo también y bueno que tenemos probablemente una audiencia muy variada de profesionales de muchas disciplinas y probablemente también alguna familia. En la otra edición también había recuerdo familiares, papás, mamás o algunas personas muy cercanas a los niños pequeñitos así que todos bienvenidos. Lupe, no veo a nadie más que a ti. ¿Esto es correcto? Es correcto, no te preocupes. Estaba justo indicándolo además en el chat que nadie se va a ver a sí mismo. Además lo estamos grabando y de esta forma pues contribuimos a proteger la identidad de todo el mundo. Lo único que cualquier pregunta que tengáis podéis hacerla por el chat y yo se la voy transmitiendo a María como tú prefieras, bien entre tu intervención si veo que cuadra o si prefieres todas al final como tú me digas. Pienso que podemos ir haciendo alguna parada realmente para poder generar un poquito más de interacción a través del chat y haré alguna parada estratégica para poder ir compartiendo y hacer el taller más dinámico. Entiendo que... Si quieres esperamos esas paradas para transmitirte las dudas que podáis los demás comentar en el chat y si alguien necesita hacer una explicación un poco más compleja por favor tenéis una herramienta en la barra inferior de levantar la mano con la cual os podemos activar el micrófono para hablar. Correcto, perfecto. Pues gracias Lupe. Comenzamos. Dentro del ciclo de innovaciones en la detección, el diagnóstico y la atención temprana del autismo enmarcamos este webinario como nos comentaba Lupe anteriormente sobre estrategias de estimulación de la atención conjunta y del juego en el contexto de la atención temprana de los niños que presentan riesgo o ya un perfil dentro del trastorno del espectro del autismo. En estos momentos pienso que estamos en un cambio de paradigma de la atención temprana. Paradigma a muchos niveles. Desde la edad de detección hasta la posibilidad de empezar a intervenir tan temprano con esos criterios de riesgo de autismo y también desde la incorporación de la familia como agentes activos en ese proceso de intervención. En la última década, pero sobre todo más en los últimos cinco años, venimos viendo toda esta perspectiva de modelos naturalistas que están mediados por la familia. En algunos otros enfoques se utiliza el concepto de centrados en la familia. Y en nuestro recorrido en la unidad del Hospital San Joan de Deu, pero también en este proyecto, Teaker Mascarada Vall, venimos acompañando cada vez a familias de niños más chiquititos, estableciendo diagnósticos a partir de los 18 meses, incluso en algunos casos un poquito antes, y comenzando la intervención justo después en ese periodo post-diagnóstico. Entonces, tenemos artículos, por ejemplo, de Sally Rogers, artículos también de Connie Kasari, que nos hablan de la importancia del acompañamiento de esas familias en ese proceso post-diagnóstico. ¿Para qué? Para reducir el estrés que genera el diagnóstico y también para aumentar las competencias. ¿Cómo aumentamos las competencias? Implementando estrategias. ¿Y cuál es una de las estrategias más poderosas que emerge desde los primeros meses de edad en niños con un desarrollo normotípico y que se detectan alteraciones ya en niños que finalmente acaban recibiendo un diagnóstico de TEA? Pues es la atención conjunta. Como base y como técnica, como habilidad que nos permite desarrollar juego y procesos de comunicación social mucho más complejos posteriormente. Entonces, en este seminario, en este webinario, vamos a poder recorrer, ¿no?, qué es la atención conjunta y centrarnos rápidamente en estrategias para promover esa atención conjunta en los niños pequeños con autismo a través de los cuidadores, ya sean educadores, familiares, cuidadores directos, terapeutas... Cómo jugar manteniendo esas estrategias, ¿no?, del periodo de atención conjunta, de esa conexión, de ese engagement social y cómo luego desarrollar ese juego desde el punto de vista más simbólico, ¿vale? Como comentaba Lupe, podéis dejar vuestras preguntas en el chat, iremos haciendo estas paradas estratégicas y os animo a que podamos generar turnos de preguntas que también sean interactivos. Así que os animo a que os animéis también a preguntar y a compartir. Mirad, toda la mayor parte del contenido que vamos a presentar en este webinario está publicado. Tenemos un manual para padres que está traducido al español y editado, publicado por Autismo Ávila y os he querido destacar aquí los capítulos que nosotros utilizamos con las familias que están en nuestro estudio. Estos capítulos, que son el capítulo 10, 11 y 12, están contenidos en el manual para familias que siempre hablamos del como el libro naranja y que está escrito directamente para papás, para mamás, ¿vale? Pero nosotros en nuestro estudio acompañamos a esas familias a que esas técnicas, aparte de leerlas, también las puedan de alguna manera reflexionar. De tal manera que con el contenido audiovisual de Help is in your hands generamos como un complemento muy importante en el que ese contenido que es leído, que es más teórico, los papás lo ven a través de esta herramienta que también tenéis en el curso de intervención temprana. Esta herramienta es una herramienta que se liberó en el año 2020 a raíz de la pandemia y que es de acceso universal y gratuito. En estos momentos está exclusivamente en inglés. Os voy a ir mostrando vídeos para que veáis el valor ecológico que tiene la herramienta en la intervención y actualmente la estamos traduciendo y adaptando al español desde el proyecto. Entonces, después del webinario, si no lo habéis hecho ya, os animo a poder generaros un username, un usuario y una contraseña para poder acceder a... porque es una herramienta muy, muy rica tanto en recursos terapéuticos para el profesional como para también ser visualizada directamente por las familias o guiada, como es nuestro caso, nuestro estudio por un profesional hacia las familias como complemento del manual naranja. Y ubicamos estas estrategias que veis en pantalla en el contexto del modelo naturalista ESDM, Early Start Denver Model o modelo Denver. El modelo Denver, como sabéis, está desarrollado en diferentes universidades. Una de ellas es UC Davis, Mind Institute y es un modelo de evidencia científica que para los que no lo conocéis cubre o no esta trayectoria de acompañamiento en el aprendizaje social de niños pequeñitos hasta los cuatro años y medio, cinco años. Y el papel de los padres es muy importante, de los cuidadores, de las mamás, es muy importante en ese acompañamiento activo. Se basa en lo que denominamos la teoría de la motivación social. No voy a entrar en ello hoy, pero uno de los elementos más importantes de esa teoría de la motivación social ya desarrollada por Peter Mandi, por Geraldine Dawson, por Sally Rogers en los años 80, viene a decirnos que cuanto más llenemos ese hueco que existe entre esa preferencia que muchos niños tienen por el mundo físico o sensorial frente al mundo social, cuanto más oportunidades se den y se tengan más técnicas para acercar esas preferencias, mayor serán las habilidades que puedan desarrollar los niños porque esto modifica cuando hay una intervención temprana la trayectoria que el autismo puede tomar en ese niño o en esa niña. Es partiendo de este constructo de la motivación social o de la hipótesis de la motivación social, la atención conjunta se convierte en una habilidad esencial. ¿Vale? Entonces, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante compartir los intereses? ¿Por qué es tan importante esa actividad conjunta en el contexto de la intervención temprana, de cómo se relacionan en la vida diaria los hijos con sus papás, con sus mamás? Pues bien, la atención conjunta la entendemos como una capacidad y dentro de esa capacidad hay muchas habilidades que vamos a describir a continuación. y habría principalmente interacciones que serían diádicas, aquellas que se comparten cara a cara en las que apenas hay otros estímulos y interacciones triádicas que son aquellas que se comparten en las que, perdón, se comparte un objeto entre los interlocutores. Puede ser un juguete, puede ser comida, puede ser el agua que cae del baño o puede ser un pajarito o un perrito que vemos por la calle. Entonces, lo que nos permite la atención conjunta es compartir esa información. Y esa información puede venir del exterior, como acabamos de describir, puede venir de nuestra cara, puede venir de un acontecimiento. Y los bebés, desde que son chiquititos, empiezan a tener ya una referencia social desde los dos meses. Por lo tanto, fijaros que cuando ahí ya existe una alteración predeterminada biológicamente, el desarrollo de estas conductas de atención conjunta ya va a tomar un rumbo muy distinto, una configuración cerebral muy diferente en relación a un niño que esté conectado y activamente pendiente de los fenómenos de atención conjunta. Entonces, la sonrisa, las expresiones, el contacto visual, los gestos y sonidos y palabras, lo que llama la atención para generar referencia social o orientación social, como por ejemplo la respuesta al nombre, son ya procesos que empiezan a construir esa atención conjunta en la que habitualmente yo me doy cuenta de algo que te pasa a ti y tú te das cuenta de algo que me pasa a mí. Por lo tanto, la orientación a la cara es fundamental para no perder miradas, guiños, gestos, al igual que cuando tenemos movimientos con las manos, ya sean para indicar al niño algo, como para poner un límite, como señalar con la intención tanto de pedir como de compartir. Entonces, en esa interacción que los niños tienen de forma tan espontánea y natural, vemos que aquellos que presentan dificultades dentro del espectro del autismo o señales de alarma, este tipo de ida y vuelta, esta toma de turnos tan rápida, no sucede o sucede de una forma distinta. Por lo tanto, tenemos que ayudar a los papás, a los cuidadores, a las mamás, a los educadores, a entender que esas conductas de atención conjunta son muy importantes. ¿Vale? Por ejemplo, el hecho de compartir lo que tú tienes en la mano, es un globo, decir acciones durante el juego y señalar, por ejemplo, aquellos objetos que son significativos, ofrecer instrucciones ofreciendo, ¿no? Alzando, por ejemplo, un vaso para que nos podamos indicar que quiero más agua o compartir experiencias de algo que quizá no puedo tener pero que sí que quiero que tú conozcas como cuando vemos algo que nos gusta, un perro, un avión, cuando vamos en el carrito o cuando llevamos en el carrito a nuestro hijo o a nuestra hija por la calle. Estas conductas de atención conjunta no todo el mundo las conoce y muchos papás acuden siempre con la urgencia de que queremos que haga nuestro hijo, queremos que hable, queremos que diga palabras. Pues bien, es muy importante explicar que mucho antes de poder hablar tienen que ocurrir estos fenómenos fenómenos que son como los pródromos de esa habilidad superior que es el lenguaje que luego nos va a poder permitir comunicarnos de forma más sofisticada. Pero esta comunicación que en el desarrollo típico emerge ya desde los primeros meses de vida es la que conduce precisamente a esa imitación después verbal y es importantísimo transmitir a los papás el valor de los gestos, el valor de la expresión facial, el valor de las esperas y el valor de los turnos a la hora de poder manejar estas técnicas de atención conjunta y que además estén mantenidas. Es decir, que no solo se generen esas habilidades sino que estén de alguna manera integradas en una rutina que dure un tiempo que es lo que llamamos el joint engagement, ese tiempo compartido en el que suceden muchas conductas de atención conjunta. Siempre me gusta preguntaros aquí qué otros ejemplos más conocéis o qué otras más, qué otras conductas más de atención conjunta conocéis. Me podéis decir un poquito por el chat, ¿no? Que ya sean ejemplos de atención conjunta o bien o bien conductas de atención conjunta. A ver si se nos animan a poner algunos ejemplos. Venga, va, alguno. Alguien que te suscriba. Ya va llegando. Si quieres te los voy leyendo, María, describir aquello que el niño está haciendo, podría ser con los bits, la imitación, por ejemplo, enseñarle dos objetos para que señale el que quiere, lectura de cuentos, coger de la mano para ir a algún sitio, jugar a dónde está, mirar un objeto y luego a la persona, mirar hacia un lado y que él también lo haga. Fantástico. Cantar cara a cara haciendo gestos o con el día a cada mencionar la ropa o comida. juego de cucutrás, juego circular, pedir que me dé un juguete, desde luego nos estáis abrumando con las respuestas. Esto sí que es participación. A través de cosquillas, bueno, pues como ves están saliendo muchísimas propuestas. Pedir, dar, señalar. Esa eres tú, María. Esto voy resumiendo lo que sí, porque veo, ¿no?, que tenéis claras muchas acciones que son muy propias de la atención conjunta. También habéis hablado de mirar, ¿no?, habéis hablado de solicitar, pues muchísimas gracias. Todas son conductas en las que podemos desarrollar atención conjunta, ¿vale? Eva nos habla de los juegos circulares, que son atención conjunta diádica, que son esenciales y es muy importante que los papás, las mamás, aprendan a generar este tipo de juegos y es también nuestra labor, ¿no?, guiarles en conseguir ejemplos claros en los que ellos detecten estas habilidades. No sé si hay algún ejemplo más, Lupe. No. Bien. Perfecto. Pues gracias. Seguimos entonces. Entonces, ¿qué puede hacer, no?, ¿qué podemos hacer para mejorar las habilidades de atención conjunta de nuestro niño, de nuestra niña, ya sea nuestro alumno, nuestro paciente, nuestro hijo, nuestra hija? Es muy importante generar estrategias para atraer la atención del niño a nuestra cara y a nuestros ojos. El contacto ocular, sabéis que no siempre es fácil, la orientación hacia las caras no siempre es fácil para los niños pequeñitos con TEA. Hay un perfil de niños, ¿eh?, que aun teniendo una predisposición a mirar a la cara, a veces no saben leer o interpretar correctamente las miradas o los gestos faciales, la expresión facial. Por lo tanto, es muy importante siempre generar un posicionamiento en esa posición, ¿no?, que se describe como face to face, cara a cara y ayudarlo a generar no solamente un contacto visual. Hay niños que ciertamente pueden rehuir ese contacto y entonces ahí tenemos que tomar una decisión terapéutica diferente para no abrumar al niño. pero sí que es importante que esa posición frontal o en 90 grados que sea respetuosa porque es verdad que hay niños chiquititos que les resulta muy intimidante o incluso lo pueden vivir como un estímulo muy aversivo, una posición muy frontal pero sí generar desde la sensibilidad, ¿no?, del adulto, desde esa escucha activa de observar bien que precisa el niño interacciones que sean frontales porque es cierto que cuando empezamos a llamar la atención del niño a nuestra cara pues con sonidos hechos con los labios, con la boca, con las manos o posicionando objetos que hagan como puente entre el niño y el adulto eso va a generar, ¿no?, que se vaya dando más cuenta de las pistas de comunicación. Entonces nos ayuda a detenernos y a enseñarle, ¿no?, como decíais antes, a imitar gestos y expresiones que necesariamente primero tiene que poder observar. Si no hay observación es muy difícil que haya imitación. Entonces, esas rutinas sensoriales sociales, esos juegos que nos comentaba antes nuestra compañera son precisamente los que nos van a permitir conectarnos con ese interés o con ese imán que para el niño sea poderoso y puede ser en cualquier rutina de la vida diaria como por ejemplo la hora de cambiar el pañal, cambiar la ropa, lavar los dientes, sin necesidad de que se generen situaciones extraordinarias en el día a día de una familia. Entonces, ¿cuáles son los pasos que tenemos que tener claros para mejorar esas habilidades de atención conjunta? ¿Vale? Es muy importante que los niños pequeñitos una vez que ya sepan orientarse a la cara, a los ojos, puedan aprender también a entregar objetos, puedan enseñar o mostrar objetos y puedan también señalar para compartir experiencias. ¿De acuerdo? Evolutivamente, realmente, estas habilidades, es verdad que los niños con TEA pueden aprender de una forma menos predecible en el neurodesarrollo, pero estas habilidades, estos pasos, estarían ordenados evolutivamente según aprenden los niños o los bebés neurotípicos. No obstante, es importante entender que algunos niños pueden presentar muchas habilidades de solicitud sin que necesariamente presenten habilidades de compartir o de mostrar. por eso es tan importante hacer hincapié en te entrego algo para pedir ayuda, por ejemplo, esto quiere decir que tengo en cuenta al otro y que sé que ese otro me puede proporcionar esa solución de mi problema. Mostrar para compartir, simplemente para compartir, ya no es para pedir ayuda, es te enseño esto porque me encanta y quiero que tú veas que me encanta. Tiene un componente social muchísimo más poderoso y después ya enseñar a señalar primero para pedir pero el paso último es poder compartir. Mira que hay ahí, esto me gusta, fíjate. Vamos a ver uno de los vídeos que se muestran en Help is in your hands. Vamos a ir visualizando este tipo de vídeos para poneros ejemplos y aquí me gustaría mucho si tenéis quizá un lápiz y un papel que pudiéramos de alguna manera apuntar aquellas conductas que veis en este vídeo. Vamos allá. Ahora se ve la pantalla, Lupe, del vídeo o sí? Sí, sí, sí. Vamos a ver si se escucha. Vale. Perfecto. Perfecto. Como os he dicho, todavía están los vídeos en inglés. Yo haré una traducción simultánea para facilitar la comprensión de todos los participantes. Tenemos una mamá, como veis, y una pequeñita y la mamá le está enseñando precisamente técnicas de atención conjunta. Así que aquellos que quieran recoger técnicas, por favor, que recojan técnicas. y aquellos que quieran recoger ejemplos de conductas de atención conjunta, que recojan esas técnicas y luego las compartimos después del vídeo. ¿Quieres ese juguete? Sí. ¿Lo quieres? ¿Ayuda? Ayuda. Vale, mamá te ayuda. ¿Qué hay dentro? Ayuda. Sí. ¿Lo puedo encender? Mira. ¿Reparada? Es muy guay. ¿Lo ponemos el huevo dentro? ¿Qué quieres? ¿Ayuda? ¿Ayuda? ¿Vale? Bueno, ahora, ¿quién se anima a explicar o bien técnica? Si queréis, mira, podemos hacerlo así. En el chat me podéis poner así la palabra técnica y ponéis el ejemplo o podéis poner habilidad. María, creo que me has escrito a mí en privado, ¿no? Lo has escrito para todo el grupo. Ah, correcto, perdón. Hay un comentario de Edurne que ponía hablar de algo que está a la vista. Vale, eso sería, Edurne, una técnica, ¿verdad? El adulto dice palabras que están cerca, que se pueden ver para poder promover ese interés. ¿Vale? Más comentarios o más ejemplos que hayáis visto. entregar el objeto de base sería de nuevo otra técnica o sería una habilidad. Si la niña es la que entrega sería una habilidad de atención conjunta, ¿verdad? Es la habilidad. Nuria, el modelado en este sentido sería una técnica, es decir, la mamá le da un modelo de cómo ella quiere que le comparte ofrecer juguetes a la vista pero que no pueden funcionar, por ejemplo, Edurne, eso sería una técnica para que los, igual que meter el muñequito en un tupper cerrado sería otra técnica. El adulto usa función de ayuda en positivo y entrega asociando la palabra, eso sería otra técnica. Mira, Cristina, sí, darle la caja cerrada para que pida ayuda sería otra técnica. Y en cuanto a las habilidades, ¿qué habilidades de atención conjunta habéis visto en esta niña? ¿Qué hemos visto? Correcto, Esther, perfecto, la niña sigue con la mirada, o sea, hay referencia visual, mira a la mamá y al objeto, triangula, ¿de acuerdo? Hay sonrisa social, ¿cuándo descubre el juguete? Vale, Cristina, esto sería una técnica, llevar el objeto a la altura de la cara, sería una técnica, no tanto una habilidad. Entonces, veis, ¿no? Cómo el adulto debe de ir combinando las estrategias de estimulación con el objetivo de desencadenar esa conducta, ¿vale? Si yo uso la técnica de esconder un, por ejemplo, un juguete en mis manos y espero que la niña me mire, lo que yo quiero conseguir es un contacto visual. Si yo abro la manita, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, aquí el muñeco, abro la manita y miro el objeto y miro a la niña y vuelvo a mirar el objeto, lo que quiero conseguir en ella con esta, con mi propia habilidad es también un modelado, como decía nuestra compañera. Entonces, es muy importante cuando promovamos este tipo de interacciones que sí que tengamos claro cómo explicar a los papás, a las mamás el valor de estas conductas y aquellos momentos en los que ellos más lo practican como es la hora del baño, como es cuando estamos comiendo, estamos alimentando o estamos comiendo junto a nuestro bebé o a nuestro hijo, a nuestra hija, ¿de acuerdo? Y cómo podemos de alguna manera promover ese tiempo compartido, no únicamente las conductas aisladas, sino ese tiempo compartido, ¿vale? Pues gracias por vuestra participación, continuamos. Hay una última pregunta en el foro, creo que la estás leyendo a la vez que yo, podría modelarse la petición de Dame y el señalado, los pasos. Correcto, y lo vamos ahora también a compartir, ¿vale? Es una muy buena apreciación más compleja, ¿eh? es importante también ir construyendo sobre lo más simple para asentar después conductas más complejas o que van un poquito encadenadas, pero fenomenal. Entonces, ¿cómo podemos enseñar al niño? Basándonos en el vídeo que habéis visto, entregar objetos, por ejemplo. Sobre todo, tenemos que jugar con los intereses del niño o también con aquellos juguetes, por ejemplo, en los que nos necesitan, porque quizás sin ayuda no los pueden activar o no los pueden utilizar, ¿vale? Con la comida, por ejemplo, solamente si el niño no tiene mucha hambre. Si los niños tienen mucha hambre, yo desaconsejo esta técnica, porque puedes poner al niño muy nervioso, ¿vale? Entonces, siempre compensando sus necesidades básicas y su arousal. Pero si voy dividiendo, por ejemplo, la comida o la bebida en porciones pequeñitas, eso también genera muchas veces esa capacidad de ir entregando, de ir solicitando, de ir mirando, de ir señalando. O, por ejemplo, como hacía esta mamá, no eran piezas, era un juguete favorito en una caja, de manera que el intercambio tenía que suceder entregando el objeto. No puedo abrir la botella, no puedo abrir la cajita, no puedo abrir el bote de burbujas, no puedo darle al botón para que gire, ¿no? Por ejemplo, este juguete. Esto genera el hecho de que el niño tenga que referirse a nosotros y que nosotros seamos enseguida podamos generar esa motivación no intrínseca en el momento de ¡Ah! Abrir, ayuda, que facilitemos la vida del niño en un inicio, ¿vale? ¿Cómo enseñamos al niño a mostrar objetos? ¿Vale? Mostrar implica un interés compartido que va un poquito ya más allá, de simplemente entregar para conseguir algo. Enseñar quiere decir que las personas reconocen que eso es interesante para ambos y además también nos permite desarrollar esa capacidad, ¿no?, de intercambiar miradas y sonrisas. Es el fenómeno que abre a la puerta a lo que denominamos atención social, ¿vale? Entonces, antes de solicitar a un niño que nos muestre, tenemos que actuar nosotros como modelos. Entonces, somos nosotros los que tenemos que empezar a mostrar cosas al niño. por ejemplo, ¿no? Si tenemos el helicóptero, mira, un helicóptero y generar enseguida esa atención, esa atención social, mira, mira qué chuli y si en el momento en el momento que le intente interesarse alargar la mano, se lo entrego. Él no me lo ha pedido, he sido yo el que se lo he enseñado y a raíz de que yo se lo he enseñado de alguna manera refuerzo ese aprendizaje entregándole algo hacia lo que él ha mostrado interés. pero lo que queremos no es sólo que el niño se encuentre con el objeto, sino que también se encuentre con mi sonrisa, con mi cara, ¿vale? Entonces, aquí le vamos enseñando y le vamos nombrando los juguetes, los materiales y en el concepto de mostrar tenemos que intentar que siempre haya algo divertido, algo interesante, algo que conecte con el interés de ese niño, aunque sea un sonido, un gesto, una canción, algo que le conecte con lo social para que ese objeto sea un puente con sentido, con significado. Para enseñar objetos, algunas ideas que podemos dar a los papás serían, por ejemplo, posicionamiento de nuevo delante de él a su altura, ¿vale? Y empezar a decir me enseñas, me enseñas la pelota, ¿vale? Extender nuestra mano y simplemente no tocar. Ellos tienen que ver que cuando yo quiero que él me muestre, realmente yo no quiero tomar un turno, es decir, no quiero coger ese objeto que él tiene, solo lo quiero ver entonces muchas veces cuando le pedimos enseñar, a ver, tiene que ser muy rápido, ¡ah! O muchas veces cuando yo les ayudo a los papás a empezar a desarrollar esta habilidad, a veces les digo que empiecen sin extender la mano, las manos atrás, a ver, ¡ah! A la pelota, para que ellos no reciban la sensación de que podría ser que se tengan que desprender de eso porque tomar el turno es algo aún más complejo, ¿de acuerdo? Entonces, si el niño lo intenta dar o mostrar, entonces podemos nombrarlo como ¡guau! ¡vaya! ¡qué oso! ¡ah! ¡es el yogur! pero sin cogerlo, ¿de acuerdo? Entonces, a medida que el niño o la niña empieza a mostrar objetos, cuando tú le dices me enseñas, vamos también ya retirándonos, también físicamente, para que le puedas generar ya ese input más, en mayor distancia, ¿no? Le puedes decir, a ver, ¿tienes un helicóptero? o a ver, la cuchara, o a ver, la camiseta, de manera que, poquito a poco, nosotros le estamos enseñando a ese niño o a esa niña la habilidad de mostrar, pero primero, fijaros, siempre es el adulto el que empieza con ese modelo, porque soy yo el primero que le muestro cosas, cuando ya el niño tenga esa orientación, esa atención social, entonces ya le voy a poder a pedir que sea él el que me lo muestre a mí. Vamos a ver otro vídeo, ¿vale? Esta vez es del módulo 3 de Help is in your hands y os voy a pedir un poquito lo mismo. Os voy a pedir que, por favor, anotéis aquellas, tanto las técnicas como las habilidades, ¿vale? Para que también hagamos ese ejercicio de distinguir la propia habilidad de lo que sería la técnica. ahora, perdonadme, vale, vamos allá. Ahora creo que sí que se ve. Sí. Perfecto, vamos allá. ¿Veis una situación de una rutina en la que hay una mamá y su pequeñito parece que están haciendo una merienda o un almuerzo y la mamá también tiene unos cuentos que le está mostrando y vamos a ver las habilidades que tiene tanto la mamá como el niño. Entonces, en la mamá vamos a localizar las técnicas y en el niño vamos a localizar las habilidades. ¡Mira! ¡Esconden! ¡No puedo encontrar el pato! ¿Dónde está el pato? ¡Ah, una burbuja! ¡Ah! ¡Burbuja! ¡Una burbuja! ¡Burbuja! ¡Agua! ¡Burbuja! ¡Burbuja! ¡Es alto! ¿Es alto? ¿Sí? ¡Oh, es alto! ¡Ah, vale! ¡Es alto! ¡Burbuja! ¡Es alto! ¿Ya has acabado? ¿Ya has acabado? ¡Ya! ¿Has acabado? ¡Vamos a limpiar! ¡Vamos a limpiar! ¡Vamos a recoger! ¡Vamos a ponerlo en el fregadero! ¡Si ya se terminan, vamos a recoger! ¡Vamos a ponerlo en el fregadero! ¡Ayúdame! ¡Ya está la manzana! ¡Venga! ¡Venga! ¡Lo ponemos! ¡Mira! ¡Muy rápido! ¡Lo ponemos aquí! ¡Luego jugamos con la cocinita! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Ahora podemos jugar a la cocinita! ¡Vale! ¡Vale! ¡Bien! ¿Qué conductas o qué técnicas habéis visto en la mamá y qué conductas habéis observado en el pequeñito? Dice Yolanda que la madre nombra los objetos que el niño señala. ¡Fantástico! Repetir lo que dice el niño, iniciativa comunicativa. María Lucía dice que mami hace de modelo verbal. Cristina dice en la mamá etiqueta el vocabulario. En el niño, el señalar. María Lucía dice que el nene es capaz de señalar. De momento hasta aquí. Bien. Como habilidades del niño de atención conjunta en este fragmento hemos visto que el pequeñito señala. Que el pequeñito es capaz también de mirar a la mamá después de haber señalado. Y que es capaz en esas estrategias de atención conjunta también de atender a algunos de los nombres que le muestra la mamá en el cuento. ¿Vale? Después, como veis, pues la mamá detecta que realmente ya no hay mucho interés en el cuento. Lo cierra y el pequeño ya acaba. No quiere quizá comer más y se va. Quizá aquí podríamos haber generado como estrategia. Efectivamente, sigue el interés del niño. Pero eso puede promover atención conjunta. Pero aquí, por ejemplo, hay alguna técnica que la mamá podía haber utilizado un poquito más para hacer que, por ejemplo, en una técnica de atención conjunta siga la señalación de la mamá. Al haberle dicho, vamos a la cocina. La mamá podía haber señalado hacia la cocina. Para haber practicado esa señalación y dirigir al pequeño hacia donde ella quería dirigirle. Entonces, mira, nos decís, provoca su interés para que busque el pato. Eso en el cuento, perfecto. Eso es una identificación. La mamá señala y el niño sigue. Además, la señalación de lo que la mamá está señalando. Hay momentos en los que vuelve hacia ella, es decir, piangula y otros que no. Se podía haber moldeado el signo de all done, se acabó, como para atender más a los gestos. Tú me miras, ya está. Como fenómeno de referencia social, que también va a promover que eso también lo pueda hacer el niño en un momento en el que esté cansado y quiera terminar. Perfecto. Entonces, como habilidades, vemos señalación, vemos seguimiento de señalación, vemos atención a la cara, vemos contacto visual para compartir un objeto y también vemos respuesta a la atención conjunta. Sabéis que hay dos funciones. Puede haber una iniciación cuando el niño inicia, es cuando Yogi señala, o cuando el niño responde a la atención conjunta provocada por la mamá. Es decir, la mamá le dice, el pato, mira el pato. Perfecto. Entonces, en este fragmento se ve muy bien tanto la iniciación de la atención conjunta como la respuesta a la atención conjunta. Y también es interesante que podamos acompañar a los papás a distinguir entre estos dos fenómenos. Perfecto. Perfecto. Pues gracias por seguir participando. Entonces, el tercer paso es enseñar al niño o a la niña a señalar objetos para compartir. Entonces, señalar para compartir ya es una acción que se suele aprender después de dar y de mostrar. Y entonces, esto genera que el niño pueda compartir el interés por objetos y por acontecimientos que realmente no puede tocar o que están lejos, están cristales al niño. Como por ejemplo, algo que los papás entienden mucho es como yo llamo el fenómeno del escaparate. Pueden señalar e incluso tocar el cristal, pero no podrán llegar a tocar el objeto. O es lo que nos ocurre también en un zoo. Pero por la calle o en nuestro día a día, en nuestra casa, este mismo fenómeno puede ocurrir en muchas y en numerosas rutinas. O también me gusta mucho practicarlo en el supermercado cuando van en el carrito o cuando van en el propio carro. Por ejemplo, el poder señalar para que los niños puedan mirar si esto no genera un conflicto de conducta. Porque es cierto que hay muchos niños que no van a poder entender que su padre les enseñe un osito de peluche o un chocolate si luego no lo van a poder tener. Entonces, siempre es muy interesante que analicéis si esto es posible o no para cada niño, para cada familia. Para generar situaciones que sean realmente facilitadoras de esas conductas de atención conjunta sin que generen problemas de conducta. ¿De acuerdo? Entonces, algunas ideas con las que empezamos. Nosotros, otra vez, nos convertimos en modelos. Y nosotros somos los que señalamos objetos que están muy cerca. ¿Vale? Por ejemplo, pues si viene la hermanita, mira. O mira al papá. O mira, ahí está, ahí está el vaso. Ahí, para que el niño inmediatamente reconozca y muy cerquita lo pueda acoger. Y a medida que ese niño o esta niña vaya aprendiendo el gesto de señalar y pueda seguir también la señalación del otro, vamos a empezar a poner más espacio entre mí mismo, el niño y el objeto que yo estoy señalando. Entonces, también va muy bien colocar objetos o juguetes que le gusten fuera de su alcance. Y nosotros nos empezamos a señalar. ¡Ah, mira! Ahí están las pelotas. Y vamos a ver cómo reacciona. Él, de alguna manera, lo que queremos con esta técnica es que él mire el objeto y eventualmente nos mire también a nosotros antes de poder dárselo. Vamos a ver otro ejemplo. Y de nuevo os vuelvo a pedir lo mismo. Vamos a identificar las habilidades que veis en el niño. Y vamos a ver las técnicas que usa la mamá. Perfecto. Vamos allá. Pulsa el corazón o la mano. Bien. ¿Le damos un besito? Beso. Aprieta. ¿Bailas, Wesley? ¿Bailas, Wesley? Un, dos, tres. ¿Es divertido? Aprieta el corazón y la mano. ¡Chaca cinco! ¿Quieres pulsar el corazón otra vez? ¿La mano? ¿Aplaudimos? ¡Maila! ¿Vale? Venga, vamos de nuevo. Ya tienes algunas. Ah, ya tengo algunas. Sí. Ah, dice María Lucía hace una crítica demasiado estática. Ahora hablaremos de esto, porque me resulta muy interesante esta observación. ¿Vale? Mami fomenta las funciones ejecutivas dándole a elegir. ¿Vale? Demasiado estática, quizá le intimidara la grabación. Mamá etiqueta acciones, modela y moldea físicamente, incita al niño a imitarla. Hay contacto visual. Muy bien, eso sí que es una estrategia específica para una habilidad específica de la atención conjunta. El niño puede triangular miradas. Es una habilidad específica que Durne detecta en el niño. ¿Vale? Y Natalia dice, a mí me falta que moldee al niño en el señalado. Apoyar la praxia de señalar. Bien. Eso sería como una técnica, ¿no? El shaping, ¿no? El moldeamiento para poder generar esa estrategia de señalado. Mira, aquí es interesante lo que dices, Natalia, porque en las aproximaciones más naturalistas, el nivel de apoyo que se le da al niño, siempre se espera un poquito esa participación activa y espontánea por parte del pequeño. Entonces, es verdad que aquí hay un moldeamiento cuando la mamá le coge las manitas para aplaudir. Como, fíjate que yo estoy aplaudiendo mientras bailo y ahora yo te cojo tus manitas y hacemos un, dos, tres. ¿No? Es un poco lo que nos proponía nuestra compañera también para señalar. La mamá está señalando, tocas el corazón o tocas la mano. Y, en principio, tenemos que ver si con esa observación, si un niño es un buen observador y un buen imitador, la habilidad podría surgir observando e imitando. Y es, si no llega, es cuando se construye, ¿no? Esa ayuda que en el modelo, los modelos naturalistas o específicamente en el modelo Denver se construye siempre de menos a más. De manera que se da esa oportunidad para que el pequeño pueda generar espontáneamente y con la máxima autonomía unas conductas. Y, si ya no se llega, después de unos cuantos intentos, sí que tenemos que dar esta ayuda para poder promover el aprendizaje sin errores. Entonces, a la hora de promover habilidades de atención conjunta, es muy importante que el terapeuta, en este caso son mamás lo que estáis viendo, ¿eh? No son terapeutas, son mamás con su propio hijo. El terapeuta habitualmente tiene la técnica más clara. Los papás tienen que aprender cuándo dar la ayuda, cómo darla. Y es un proceso también de aprendizaje del propio adulto. Por lo tanto, ahí es donde quería hacer también, rescatando este comentario, ¿no? De nuestra compañera, ¿no? De que podía ser más pasiva porque es una mamá que está aprendiendo a utilizar las técnicas, ¿no? Entonces, es muy interesante que cuando expliquéis a los papás o vosotros mismos generéis este tipo de estrategias, tengáis claro la técnica que queréis utilizar, también dependiendo mucho de los enfoques en los que os mováis, ¿no? Pero la habilidad de atención conjunta que queremos solicitar en el niño, esa habilidad realmente evolutivamente está descrita, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tendríamos que poder acompañarla siempre construyendo sobre la habilidad anterior, ¿vale? Entonces, ¿cómo finalmente podemos enseñar al niño, a la niña a señalar para compartir experiencias? Pues, colocando... Ahí veo una pregunta. ¿Cuánto tiempo de espera? ¿Me la puedes leer, Lupe, por fin? Por supuesto. Te dicen, ¿cuánto tiempo de espera o margen se considera si no sale espontáneamente la actividad, la habilidad? Perdón. Es súper buena pregunta. Mira, habitualmente le debemos de dar al niño al menos... Esto os hablo de los enfoques más naturalistas, ¿eh? Le debemos de dar al menos dos intentos muy claros en los que realmente él sí que esté con una atención social, una muy buena atención social. Si esto no se consigue, pues realmente ahí es donde también depende del perfil del niño. Tú tienes que valorar si ya procuras una ayuda un poquito más física o no. A veces las ayudas de posicionamiento son suficientes, muchas veces no. Y tenemos que prácticamente desde el inicio generar esos prompts o ese andamiaje mucho más físico, ya sea total o parcial, pues para conseguir una habilidad. Por lo tanto, yo te diría que es importante identificar la línea base del niño y también que es verdad que hay muchos niños que si no hay un fenómeno de atención social preservado o emergente, vamos a tener que dar una ayuda física antes. Sin embargo, hay perfiles, como por ejemplo este pequeñito que tenía una atención social un poquito más preservada, que era capaz de cambiar del objeto a la mamá, ¿verdad? Es ese shifting entre el objeto que me gusta, que luce, que tiene música, pero también veo a mi mamá. Este niño tenía preservado este fenómeno de alguna manera. Hay niños que no, que son focus en el objeto. Y entonces aquí tienes que generar otras estrategias diferentes, como coger el muñeco, moverlo, para que el niño también te pueda prestar atención a ti, porque si no es muy difícil salir de ese imán de atracción por lo físico. Espero haberte respondido. Entonces, para enseñar a señalar, para compartir experiencias, gracias a ti Esther, estas son algunas ideas. Por ejemplo, colocar los objetos o los juguetes fuera del alcance, que los pueda ver, pero no coger directamente. Cuando quizá alargue la mano, ahí, ¿veis? Podemos darle forma a ese gesto de señalar. ¡Ah, mira! ¡Las pelotas! ¡Sí, mira las pelotas! Y al principio es verdad que tenemos que dar el objeto, pero luego poco a poco podemos generar otras acciones más ricas, como darle a elegir entre dos o simplemente señalarlo y nombrarlo, pero no querer alcanzarlo, porque lo que quiero es compartirlo contigo. ¿Vale? Entonces, es verdad que a partir de ahí, cuando ya el niño sabe señalar y sabe generar esa atención social en el mismo o seguirla, ¿no? Seguir la señalación por parte del otro, ya podemos promover el señalar experiencias u otros objetos que no sean alcanzables. En este sentido, los cuentos con dibujos, pues, son un recurso maravilloso para poder generar esa correspondencia. ¿No? Antes hablaba una compañera de los bits, a veces los cuentos, a mí me gusta también tenerlos en imágenes, de manera que o cojo el cuento entero o también tengo páginas, ¿no?, plastificadas que me permiten manipular ese cuento más a mi favor, ¿no? Como si fuera más una tarjeta o una lámina que un propio cuento. El objetivo realmente en la atención conjunta es que el niño pueda mirar un objeto, pueda mirar un juguete, pueda compartir su interés por él y que se puedan dar principalmente estas conductas de atención conjunta, dar, mostrar y señalar, ¿vale? siempre y cuando tengamos la capacidad de posicionarnos y de generar atención social en nosotros, en el compañero de juego, en el cuidador, en el educador. Entonces, empezamos para concluir esta parte. Dar es una petición muy eficaz para pedir ayuda, por lo tanto es el inicio. Enseñamos al niño a darnos algo, se lo devolvemos con la solución. Hacemos que él nos mire, podemos promover sonrisa, mirada, nombrarlo, ¿vale? Y poquito a poco ir generando también conductas de mostrar, de enseñar con los pasos que hemos visto anteriormente. El gesto de señalar es más complejo porque en ocasiones siempre señalamos para pedir, para dar una orden, para quiero eso o dame lo otro o vete ahí. Entonces, tenemos que transformar realmente esa herramienta también para compartir, no solamente para ordenar. Y al final, pues es interesante integrar esas conductas, podemos integrar miradas y podemos integrar sonrisas. Pero esto es más complicado y no en todos los niños es posible, ¿vale? ¿Qué ocurre en cuanto al juego? En cuanto al juego, es importante porque necesitamos que en el TEA el juego sea flexible. Es fundamental generar flexibilidad para desarrollar nuevas habilidades, no solamente funcionales con ese propio objeto, sino también habilidades sociales. Y obviamente desarrollar el lenguaje, ¿no? La capacidad para resolver problemas, la capacidad para comunicarnos socialmente de forma más sofisticada y para ir introduciendo, pues, variaciones, ¿no? Que nos permitan formas más creativas, más flexibles y no perseverar, ¿no? En lo mismo o no perseverar en los mismos patrones, que son cosas que pueden ocurrir, ¿no? En esa parte de conducta más repetitiva en los niños pequeñitos. Pero además, también el juego nos permite practicar, aparte del lenguaje, habilidades sociales. Como en el caso de los niños pequeños, intercambiar, jugar por turnos o colaborar hacia un fin. Os ofrezco aquí un esquema, ¿no? De juego que tiene un componente muy piagetiano de neurodesarrollo, como veis, y que es el que utiliza el modelo Denver, ¿vale? Entonces, partimos de un juego sensorio-motor, que serían las rutinas sensoriales sociales. Juegos circulares, canciones, gestos, burbujas, pompones... Para luego ir avanzando hacia un juego más funcional, que fomentan acciones. Abrir, cerrar, girar, meter, sacar, construir, arriba, abajo... Poquito a poco ir añadiendo complejidad, combinando piezas. Por ejemplo, pongo un muñeco encima de la construcción. O pongo muchas piezas, hago un puzzle complejo, utilizo diferentes instrumentos, agito diferentes objetos. Y luego ya pasamos al juego animado. Ya no solamente es combinar cosas, sino que esas cosas tienen ya, de alguna manera, una animación. Y vamos transitando a ese juego más simbólico. Entonces, ese juego animado o más simbólico puede ser un juego más convencional o más funcional, como cojo una cuchara y hago que como. También puedo hacer que ese muñeco camina, salta. Ya sería simular acciones con otros objetos, ya sean muñecos, animales o miniaturas. Y luego ya es pasar de imitar, imito lo que tú haces, a generar ya un juego simbólico más espontáneo. En los niños pequeñitos que nosotros acompañamos, habitualmente nos quedamos aquí, en este juego animado, que empieza ya a ser simbólico. Y luego ya, cuando son un poquito más mayores, evolutivamente ya alcanzan todo lo que es el juego imaginativo o de simulación. Pues como enseñar sustituciones, desarrollar combinaciones simbólicas, en las que ya hago que otra cosa es otra cosa, que una cosa es otra cosa, perdón, o en las que ya yo desempeño un rol simbólico mucho más elaborado, porque ya las cosas no son ni siquiera lo que son. Es como cuando utilizamos un lápiz como si fuera un biberón, o como cuando hacemos ver que tengo, no sé, un sombrero que realmente no existe. Y ya, roles, ¿de acuerdo? Entonces, el episodio sensorio-motor suele ser muy placentero para la mayoría de los niños, aunque no para todos, depende del perfil sensorial. Puede no gustarle las canciones, puede no gustarle las texturas, pero habitualmente siempre hay algo que les gusta, ¿no? Un contacto físico, un balanceo, un juego de manos, ¿vale? Cintia me dice si no existe lenguaje verbal. No puedo leer. Te lo leo, no te preocupes. Dice, si el niño no desarrolla lenguaje verbal, ¿qué juego deberíamos potenciar? Vale, el lenguaje verbal es una habilidad que va mucho más allá de la atención conjunta, ¿vale? Por lo tanto, siempre hay que poder llenar bien, sobre todo si la edad evolutiva es muy baja o si la edad cronológica, estamos hablando de un niño muy chiquitito. Lo más importante para generar lenguaje es conectar con el interés del niño. Puede ser sensorio-motor o no, pero lo que necesitamos es que el niño quiera hacer más algo. Quiera tirar más la pelota, quiera más cosquillas, para que de alguna manera exista una intención de solicitar. Solicitar con gestos, solicitar con mirada, solicitar al principio con gestos quizá más instrumentales, como dar en la mano o tirar de la bata, pero de alguna manera tenemos que generar que el niño quiera más, que algo le interese mucho. Y a partir de ahí siempre vamos a utilizar palabras, palabras clave que promuevan una imitación, ¿vale? Es decir, si el niño no dice ninguna palabra, voy a utilizar muchos sonidos y palabras simples y concretas, adaptándome un poquito a su longitud media verbal, ¿de acuerdo? Pero lo más importante son las repeticiones dentro de una motivación intrínseca, que el niño esté motivado. Lo más complicado es en ocasiones aquellos niños que no tienen ninguna motivación, que son muy, muy pasivos y que no hay ningún objeto que les anime en demasía ninguna canción o ninguna persona. Entonces ahí es donde tenemos que levantar un poquito esa arousal y conseguir buscar imanes e intereses que a ese niño le permitan conectar con nosotros, ¿vale? Entonces, en el contexto del juego simple, es muy importante jugar con juguetes que fomenten las acciones. Es decir, juguetes que ya no sean solamente de rodar o de chupar, sino poquito a poco sacar juguetes que nos coloquemos, ¿no? Como puente, frente a frente, y que podamos hacer que el niño entienda la función, ¿no? Es como cuando tenemos un encajable y al principio el niño lo chupa y lo chupa o lo gira y lo gira y después poco a poco, ¡pam!, ese encajable se mete o esa figura entra o esa moneda entra en el cerdito y sale música. Entonces, tenemos que promover mucho el interés. A veces son los juegos más de causa-efecto, aspectos que le puedan motivar y ahí los padres nos ayudan muchísimo, ¿vale? Entonces, si nos imita, fantástico. ¿Que no nos imita? Pues, como decía vuestra compañera, tenemos que poder guiarlo un poquito más físicamente hasta que descubra el placer, ¿no?, de esa acción. Y si sigue interesado, ahí es donde podemos hacer turnos muy rápidos o promover que él siga descubriendo de forma más funcional esta actividad, ¿vale? Siempre hay que dar varias oportunidades, nunca hay que enrendirse. Al principio el juego funcional, determinados perfiles, puede ser muy complicado, ¿vale? ¿Qué tipos de juguetes podemos exponer a los papás? Entonces, cuentos, materiales más de dibujo, pelotas, peonzas, cuerdas, lazos, todo lo que es que pueda tener una función, pues, objeto de música, bloques para construir. Y si el niño se nos engancha, como nos preguntaba este compañero, entonces ahí tendréis que plantearos, ¿no? Hacer un poquito un análisis funcional y si está interfiriendo mucho, yo a veces lo tengo que retirar porque me impide radicalmente poder hacer que el niño disfrute de otras cosas, ¿vale? Entonces, los juguetes que puedes usar tienen que ser que no promuevan el enganche o ver si el niño es lo suficientemente flexible como para aceptar alguna propuesta distinta, ¿vale? Pues con 4 años todos estos juguetes serían muy adecuados, ¿eh? Los juguetes 0-3 años son como muy universales y luego de 3 a 5, por ejemplo, ya un poquito más de psicomotricidad fina o gruesa, de conceptos, de colores, eso ya más a partir de 3 años. Pero toda esta lista de juguetes que tenéis aquí es muy adecuada para 0-5, ¿vale? Principalmente desde 18 meses a 5 años, ¿eh? Porque los bebés son otra historia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos añadiendo complejidad en ese juego combinado, ¿vale? ¿Cómo enseñamos variaciones que añadan complejidad? A veces no tiene más que ir añadiendo más piezas. O si a un niño le encanta el rojo, poner un verde. O si a un niño le encanta meterse en chinchetas, vamos a sacarlas. A veces las variaciones o aquellas conductas que nos dan flexibilidad tienen que estar muy cerquita del repertorio del niño. Porque si yo le propongo una variación muy alejada de su repertorio, o se va a enfadar o se va a ir o realmente voy a obtener lo contrario de lo que quiero. Me tengo que ajustar a variaciones que no le supongan un gran reto. Pero entonces quizá puedo perder su interés, ¿vale? Y luego ir añadiendo quizá más fases, pues que el niño se implique en sacarlo, en recogerlo. A veces siguiendo su iniciativa, esto os invito mucho a que lo probéis. A veces siguiendo la iniciativa del niño, siempre y cuando sean conductas funcionales, imitándoles vosotros a ellos, conseguís también mucha atención, ¿vale? Siempre y cuando sean conductas funcionales. Si un niño empieza a chupar las cosas, obviamente tú no te vas a poner a chuparlas. A no ser que, por ejemplo, sea una galleta y sea conveniente hacerlo. O si un niño empieza a tirar objetos, obviamente no tenéis que poneros a tirar objetos. Pero si esa conducta de tirar ocurre con una pelota, igual sí. Imaginaros que es un niño que gira las pelotas y de repente un día la lanza. Y tú la lanzas. Le estás imitando tú a él. Y en ese caso, con ese objeto, sí que se corresponde este tipo de imitación. Entonces, siempre adaptándolo a la función y que para ese niño sea conveniente para no reforzar en un perfil que no toca una conducta que no queremos. ¿Vale? Y luego, el juego de simulación o simbólico al que necesariamente queremos llegar. Este es el más complicado de conseguir. Porque implica una capacidad de razonamiento, una ampliación de lo que es el fenómeno de referencia social y de la propia simbolización que un niño puede conseguir, que también depende mucho del lenguaje. Pero que quizá a veces podemos introducir en rutinas como, por ejemplo, el baño, la alimentación, el cambio de pañal. Yo siempre animo mucho a los papás a que se bañen con un animal de plástico o con un bebé de plástico. Y que ese bebé también le hagamos la barriga, le hagamos la cabeza. O cuando comemos, que tengamos un amigo que coma con nosotros. De manera que si es algo que el niño puede tolerar, ya es un ejemplo de atribuir acciones a un bebé, a un muñeco, a un peluche. Sobre todo si es algo que para el niño es significativo y que le gusta. Entonces, este juego más de simulación está muy profundamente conectado, sabemos, con fenómenos como el lenguaje u otro tipo de pensamiento más abstracto. Ya sería, por ejemplo, soy Superman, soy Spiderman, soy peluquera. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar el juego simbólico? Los niños pequeños, las niñas pequeñas con autismo, pueden aprender a realizar juego simbólico. Y pueden disfrutar de él y se pueden reír. Pero tenemos que enseñárselo a través de rutinas que tengan siempre un guión un poquito más establecido. Para no generar ideas que sean tan diferentes, ¿vale? Porque esa secuencia tan rápida a veces no la siguen. O nos puede pasar lo contrario. Hay muchos niños con TEA a edades tempranas, sobre todo aquellos que tienen un lenguaje muy rico, que hacen guiones muy fantasiosos. Pero a veces fantasear o generar ideas muy disparatadas no necesariamente quiere decir que ellos entiendan el simbolismo. Entonces, antes de pasar a ese juego más imaginativo de simulación, el niño necesariamente tiene que tener estrategias de atención conjunta, tiene que saber imitar, tiene que saber compartir ese engagement de la atención conjunta y tiene que saber utilizar muchos objetos de forma funcional, de forma espontánea y de forma recíproca. Para no saltarnos una fase y que realmente no estemos generando el aprendizaje sólido que queremos generar en los niños pequeñitos. Entonces, las habilidades de juego se tienen que generar desde el juego animado y luego desde el juego imaginativo de simulación. Cuando utilizamos juego animado, hablo de utilizar animales, muñequitos, figuras, bebés, como si esos propios muñequitos estuvieran vivos, tuvieran una voz. Entonces, tenemos que empezar siempre enseñando habilidades funcionales, habilidades convencionales, como por ejemplo, el muñeco se mete en el helicóptero, el helicóptero da vueltas y si esto tuviera alguna otra acción, empezaría por trabajar qué puedo hacer funcionalmente con esto, ¿vale? Para luego ya poder asimular acciones de voy a coger el helicóptero, ¡pam! me meto, ¿vale? Y ya por ejemplo, pues imagínate, ¡hey! puedo volar, estoy volando. De manera que aquí ya estoy generando una atribución de acciones en los muñequitos. Pero antes de pasar al paso 2, tenemos que tener muy consolidado el paso 1. Es muy importante en el aprendizaje y en la construcción del juego, ¿vale? El juego lo veo también... A ver, ¿qué te leo? ¿Te lo leo si quieres, María? Sí, sí. Creo que a ti te salen como notificaciones y yo tengo acceso a... Sí, pero no me da tiempo a leerlo rápido. No te preocupes, Natalia comenta que para ella, que es logopeda, el juego lo ve también como un apoyo a los usos sociales del lenguaje, a la pragmática, a la comunicación y a la estructuración del lenguaje. Por ejemplo, si doy de comer a una muñeca, su cabeza tiene el vocabulario y la planificación y organización de lo que va a hacer. No sé si me explico bien, perdón, yo sí la estoy entendiendo. Supongo que tú también, ¿verdad, María? Sí, lo entiendo perfectamente. Lo que pasa es que esa atribución que tú haces ya ocurre con niños que ya tienen un desarrollo más superior. Al principio, cuando son pequeñitos y vamos usando palabras, os hablo de niños chiquititos, ¿eh? Que estén preparados para ello, por ejemplo, de 24 a 36 meses. En muchos niños ese patrón no va a llegar tan ejecutivo, tan pragmático, hasta que no hayan desarrollado bien toda la parte más funcional. Por eso os digo la importancia del paso 1, pero estoy totalmente de acuerdo con tu comentario. Una vez que el niño tiene la capacidad de anticipar, entonces ese guión se convierte conocido. Por eso os hablo siempre de generar guiones que no tienen por qué ser repetitivos, pero que sí que tienen que ser predecibles, sobre todo al inicio, ¿vale? Porque si cambiamos de idea muy rápido, este niño o esta niña chiquitita se puede desconcentrar o se puede descolocar. Los niños pequeños necesitan mucho lo conocido. Por eso a veces quieren que les leamos los cuentos una y otra vez o se enganchan con la misma película y esto ocurre en el desarrollo normotípico. En Entea quizás se acentúa más dependiendo del interés del niño, pero en los patrones de juego que sean muy novedosos, enseñarles sobre una base y permitirles a ellos construir sobre esa base les da mucha seguridad. Ojo, si percibimos que esto se vuelve repetitivo, entonces tenemos que empezar a variar o a flexibilizar, ¿vale? Pero no confundáis una rutina o no confundamos una rutina con un ritual y no confundamos algo repetitivo con algo predecible, ¿vale? Desde el contexto de una rutina de atención conjunta que nos va a permitir comunicarnos. Entonces, totalmente de acuerdo en obstante con el comentario de la compañera. Una vez que ya sé imitar y que tengo un uso más simbólico, ya estoy más preparado para el juego imaginativo o de simulación, ¿vale? Y aquí ya puedo pasar a que un bloque de construcción sea un avión, que sería una sustitución simbólica o a desarrollar combinaciones simbólicas, ¿vale? El modelo Jasper, por ejemplo, me encanta cómo desarrolla el juego. Os invito, si queréis, a que lo conozcáis o a que lo leáis o a que lo investiguéis porque desglosa el juego de una manera también preciosa para enseñar precisamente estas habilidades de una forma evolutiva y con técnicas muy precisas, ¿vale? Entonces, una vez que estamos ya aquí, ahora te contestaré, ¿vale? Voy a acabar esta idea y ahora mismo te respondo. Entonces, una vez que estamos ya aquí, en este juego animado, que ya tenemos la parte convencional, ya podemos simular, ¿vale? Ya podemos realmente ir introduciendo estos objetos para preparar, ¿no? Para ayudar al niño a hacer acciones con su cuerpo, en el nuestro, con los personajes, ¿vale? Siempre es muy importante que en estas acciones de juego más convencionales o más funcionales utilicemos siempre temas que ellos conocen. La hora del baño, comer, vestir... Por ejemplo, si un niño no ha ido en un calzó, será muy difícil para él entender, vamos al zoo, Si un niño nunca ha ido al médico todavía o no es capaz de recordar aspectos del médico, será muy difícil reproducir. Por eso siempre jugamos a cocinitas, por eso siempre jugamos a bañarnos, por eso siempre jugamos a dormir, porque son acciones cotidianas que ocurren necesariamente en la vida de todos los niños, ¿vale? Entonces, cuanto más familiar y más reconocible sea la rutina que queremos representar, y ahí nos van a ayudar mucho los padres, las madres, será más fácil para el niño conectar. Por ejemplo, si un niño no ha tomado nunca biberón, para él no será significativo dar biberón. Entonces, tenemos que adaptarnos realmente a aquello que más motiva y que es cotidiano para el niño antes de representarlo. ¿De acuerdo? Lo mismo nos ocurre para representar o simular acciones de muñecos o de animales. Entonces, esas acciones físicas que nosotros representemos se tienen que ir incorporando en las rutinas diarias. Entonces, es importante trabajarlas directamente en el niño, en nosotros, para después trasladar esas acciones físicas a otros personajes. ¿De acuerdo? Y vamos a ejemplificar... Me gusta mucho este vídeo que os voy a mostrar. Vamos a ejemplificarlo para poder también concluir el taller y recoger esta parte de cómo enseñamos a jugar en niños que tienen dificultades dentro del espectro del autismo y cómo podemos ayudar a esos papás a que realmente también lo puedan implementar en sus casas. Y luego respondo esta pregunta, no me quiero olvidar, que tenía que ver con el lenguaje y la capacidad de representación, si no me equivoco. Vale, esto es un vídeo del módulo 4 de la lección 3. ¿Qué tiene que ver con el juego? Vamos allá. Entonces, quiero que estéis atentos también, si os parece, a las técnicas que usa la mamá y a ver si sabemos un poquito identificar en qué momento del juego está este pequeñito. ¡Vamos a traerlo para acá! ¡Es una excavadora! ¡Yo voy a traer la apisonadora! ¡Ve, apisonadora! ¡No! ¡No! ¡Oh, mira! ¡Dinosaurios! 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 Hola, ¿quieres jugar? Vamos a pasear. Pasear, pasear, pasear. Mira, ¿quién es ese? Un elefante. Oh, ¿se abrazan? ¡Abrazos! ¡Eso es genial! ¡Eso es tan hermoso! ¿Puedo dar un abrazo también? ¿Puedo dar otro abrazo? ¡Oh, los abrazos, los dinosaurios se abrazan! ¡Sí! ¿Oh, se caen? ¡No! ¿Y alguien quiere ir en el autobús? ¡El autobús está aquí! ¡Todos adentro al autobús! ¿Quieres cantar la canción? ¡Ah! ¡Se ha toscado! ¿Igual el cerdito? ¿El cerdito cabe? ¡Ah! ¡Ah! ¡Push! ¡Aprieta! ¡Push! ¡Aprieta! ¡Bien! ¡Sí, es verdad! ¡Es una manzana! ¡Aprieta! ¡Aprieta! ¡Pana! ¡Cuento! ¡Mano! ¡Aprieta! ¡Bien! ¡Bien! ¡Es verdad! ¡Bien! Entonces quiero... quisiera concluir para poder atenderos, ¿vale? Entonces la idea es que para pasar un poquito a los últimos pasos, ¿no? De juego simbólico más espontáneo, es importante, ¿no? Seguir la iniciativa, como comentaba una compañera que he visto en el chat, narrar, ¿no? Imitar acciones que también haga el niño, aunque a veces no tengan mucho que ver con el guión que nosotros queremos proponer. Nunca os olvidéis de rescatar aquellos intentos, ya sean comunicativos o acciones del niño. Y darle ayuda, ¿no? Esa ayuda mínima que cada uno necesite. En algunos niños será muy elevada, en algunos menos. Para que esas acciones las dirijan, ¿no? Al muñeco, a él mismo, a nosotros desde un punto de vista más representativo. Añadiendo, pues, siempre efectos muy divertidos, interesantes, como un poquito respuesta, ¿no? A esos intentos comunicativos del niño, ¿vale? Entonces, bueno, realmente ahora comentamos un poquito, ¿no? Las ideas de esa parte de juego. Pero, bueno, os quería dar las gracias por este tiempito y por la participación. Así que ahora, si tenemos unos minutitos que antes hemos dejado para entrar y con Lupe va bien, pues, atiendo ya ahora todas las preguntas. Por supuesto. Si tú los tienes, nosotros los tenemos. Vamos, si quieres voy respondiéndote las preguntas, aunque primero voy a responder yo una, que preguntaban si estas presentaciones se van a dejar para descargar. En principio no, pero sí estamos grabando el webinar y después lo publicaremos, tanto en la plataforma del curso, si estáis inscritos, como en la ficha desde la que os habéis inscrito a este webinar. Entonces, no os preocupéis que lo vamos a compartir para que podáis verlo. Bueno, y ahora ya si quieres te voy pasando un poco las preguntas que se han quedado sin contestar, María. Mira, ahora con esta función, Lupe, tengo yo abierto el chat. Sí, así lo leo y lo proceso más rápido. Perfecto, pues entonces te dejo a ti y manos a la obra. Perfecto, gracias Lupe. Mira, Trinidad nos decía, después de la pregunta de Natalia, que era la compañera logopeda, no, Trinidad, quizá, claro, a ver, en los vídeos... María, perdona, si puedes leer la pregunta para que todos los asistentes la conozcan. Ah, vale, perfecto, vale, ella habla, Trini habla de... Veo que los vídeos parten de niños con prerequisitos lingüísticos adquiridos o iniciados, pero hay niños donde su conducta compulsiva, como por ejemplo la estimulación, la automasturbación, ocupa toda su actividad sin interés por nada. Esto es lo que os decía antes. Hay niños, mira, tenemos un niño, una niña y un niño, que son muy sensoriales y estamos teniendo muchas dificultades para poder determinar intereses externos a su propio cuerpo. Que es chuparse, chuparse o meterse los dedos en diferentes lugares, o tocarse, o balancearse... Es decir, aquellos niños que tienen un placer muy grande en su cuerpo, tenemos que intentar generar primero, ¿no?, esa parte de cómo yo genero interés por otras cosas, cómo yo genero interés en mí mismo y cómo genero ya ese juego que decíamos uso más funcional del objeto o uso más funcional incluso de mi propio cuerpo, ¿verdad? Entonces, en estos niños realmente vamos a necesitar quizá un patrón de ayudas más físicas y buscar elementos sensoriales que le conecten con el exterior. Agua, texturas, alimentos, luces, sonidos y comenzar por estimulación a veces muy vestibular, ¿no? Columpio, aspectos más... Aquí yo tiro mucho de los terapeutas ocupacionales que nos dan grandísimas ideas para poder captar el interés. Todos los niños tienen algún interés. A veces es muy difícil encontrarlo o hay muy poquitos. Pero cuando tú les vas exponiendo y vas construyendo sobre ese interés, generando, siempre buscando la función, realmente incluso en niños con un retraso global y una afectación cognitiva futura, ¿no?, pero que ya ves que va a haber una afectación cognitiva, es posible. Pero siempre, obviamente, ajustando expectativas al perfil del niño, ¿vale? No sé si te contesto, Trini, un poquito para recoger tu observación, pero sí, ciertamente hay niños pequeñitos o no tan pequeñitos en los que quizá tenemos que utilizar ya un enfoque con una estructura mucho más apoyada desde la estructura física, desde la estructura visual e incluso desde la tecnología, ¿no? En ocasiones también nos puede ayudar a dar esa compensación que quizá en un modelo naturalista de base no la tendrías contemplada, pero que en niños pequeñitos con mucha afectación cognitiva o psicomotora tenemos que activar de base, ¿vale? La Cintia rescata, ¿no?, que la mamá pone palabras a las acciones. Esto lo hace muy bien, es verdad. ¿Cómo podríamos hacer si el niño no nos deja introducirnos en su juego? Aquí, Cristina, por ejemplo, el enfoque Denver y otros enfoques como, por ejemplo, Jasper o Impact, utilizan mucho la imitación al niño, tomar turnos muy breves y que de alguna manera los objetos que él manipule se puedan de alguna manera dividir. Es decir, que él juegue con los suyos y que tú juegues con los tuyos sin que eso genere que el niño no tenga nada. Entonces, una manera es el juego paralelo. A veces tenemos que empezar compartiendo juguetes semejantes, que el niño vea que yo tengo unos, él tiene otros y yo a veces empiezo simplemente por intercambiarlos. Le dejo uno de los míos, normalmente lo apartan o se enfadan. Vamos generando sin que tu turno suponga que retirarle a él objetos. Entonces, hay veces que tenemos que comenzar por lo que llamamos estrategias de escucha activa, que es observar, narrar, ayudar e imitar nosotros al niño. Esto suele funcionar bastante bien incluso con perfiles de mucha conducta. Pero lo primero, si hay mucha conducta, es análisis funcional y poder estabilizar de alguna manera que el niño no tenga esas reacciones quizá tan aversivas o ver cómo nos podemos meter en ese juego sin generarle tanto malestar. Cintia sigue siendo muy constructiva, me encanta. Ella se ha metido en el ejercicio, amplía las acciones que puede hacer con los dinosaurios. Es cierto, Cintia, el niño no quiere jugar con vehículos. De hecho, lo rechaza frontalmente al principio. La mamá mete los dinosaurios y una vez que estamos con los dinosaurios, introduce el autobús. ¿Vale? Y además, la mamá se detiene y nombra los detalles que el niño, es decir, no le dice, no, ahora no toca eso. Sino que el niño cuando empieza a nombrar la mamá le sigue también a él. Vale, yo te presento el autobús, te intento que los metas, no quieres, pero de alguna manera también te ayudo. Efectivamente, sigue sus intereses en la imita, ya describe el juego. Realmente van, Edurne, generando esos elementos sorprendentes que hablábamos. Mira, Sheila, el paso 2 es en el que tú tienes que realmente generar variaciones de la ampliación de la función de los objetos. Es decir, lo primero es tener objetos que podamos usar de forma funcional más allá de lo sensorial. Y en el paso 2 tenemos que ampliar ese uso de los objetos. Por ejemplo, si al niño le encanta hacer torres y eso le hace torres, tendríamos que empezar a construir, por ejemplo, dos torres. En vez de una muy alta, dos. Variar de alguna manera el uso de la función del objeto. Y si te referías al paso 2 de la parte más simbólica, esto tiene que ver con que el niño sea capaz de poder hacer alguna función más simbólica con el objeto. Una vez que la sabe hacer con el mismo, es que el objeto tenga... Voy a subir a mi helicóptero, ¿vale? Ese sería el paso 2 de la parte más simbólica. Y la parte 2 de lo funcional sería ampliar el uso de lo funcional. De todas maneras, como os comentaba Lupe, esto va a estar grabado y de alguna manera podéis repasar alguna de las partes porque soy consciente de que no deja de ser mucha información y que en ocasiones tener la capacidad de darle al pause para reflexionarlo va muy bien. Pero también la buena noticia es que tenéis Help is in your hands y que podéis repasar también la aplicación. Aunque esté en inglés, realmente es muy clara de entender y los que tengáis un mínimo conocimiento del idioma podéis entender. Y además está todo acompañado, si lo queréis, con el material escrito. Por lo tanto, os animo a poder revisarlo de esta manera también. Gracias, María. Si quieres, como ya hay muchas personas, bueno, pues agradeciendo y creo que con ganas de despedirse respondemos una última pregunta que han puesto en el chat y lo damos por terminado para no hablar demasiado. Comenta, Cintia, que podemos hacer cuando el niño se engancha demasiado a los detalles del objeto. Va buscando juguetes para mirarlos con detalle, pero aún no hace acciones. Vale, es una muy buena pregunta, Cintia, porque tenemos muchos niños que, como habéis visto, por ejemplo, en el vídeo, se pueden enganchar con el autobús. Y entonces las ruedas, el autobús, abro la pestaña, la cierro, abro la puerta, la cierro y no generan ya tanto el uso más funcional. Entonces, la idea sería variar mucho los objetos primero y que consiguiera hacer algunas funciones distintas a pararse en el detalle. Entonces, a veces tenéis que ver qué detalles son los que le interfieren. Hay que analizar a veces mucho qué es lo que realmente le interfiere o le engancha. Si son los botoncitos, pues generar más juegos sin botones. Si son las luces, generar más juegos sin luces. Si son a veces la textura o las puntitas o las etiquetas que se despegan ligeramente, que hay niños que tienen esa predilección, pues intentar que haya objetos que no tengan esos detalles que el niño ya busca y así puedas discriminar y generar dos listas de objetos. Aquellos que le enganchan mucho, aquellos que le enganchan menos y en los que le enganchen menos empezar a generar conductas nuevas. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer y os agradezco enormemente la participación. La verdad que ha sido fantástico. Sí, todo el mundo está ahora poniendo en el chat que les ha gustado mucho, que es un taller excelente, que siempre un placer escucharte y no puedo estar más de acuerdo. Así que María, muchísimas gracias. También estoy viendo algún aplauso que sale flotando por la pantalla. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros todo este conocimiento. Estoy segura de que va a ser muy útil. Preguntaban también, nos pedían que si pudiéramos hacer otro para papás. Bueno, como bien hemos informado, pues queda grabado. Y luego sí os comento que tenemos formación específica para familias dentro del Orange Digital Center. Tenemos ahora abierto un curso para familias y se realizarán más ediciones. Así que os animamos a entrar e ir conociendo la oferta formativa que vamos ampliando poco a poco. Muchas gracias a todos por habernos acompañado esta tarde. Muchísimas gracias, María. Y seguimos en contacto y cualquier cosa pues seguiremos contando, por supuesto, siempre contigo. Así que muchas gracias. Pongo aquí para que podáis hacer la búsqueda del recurso que estáis preguntando, Orange Digital Center, para que podáis un poco conocer esta oferta formativa. Pero por hoy, María, creo que ya hemos escuchado mucho de ti. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, enhorabuena. Adiós, adiós a todos. Gracias.